Oigan, bueno, pues seguimos con la historia de Alejandra Guzmán y de Espirida Sofía y ahora ya se metió al chisme este señor argüendero y corrientote de don Enrique Guzmán. ¿Vieras que hay gente a la que de verdad yo no soporto, Filip, en buena onda? Y entre ellos está Enrique Guzmán. Y mira que me gustaba en su juventud cómo cantaba el señor y todo eso, ¿no? Y a la fecha sigue cantando bien todavía, pero tiene un carácter muy feo y él siempre se va a escudar en decir que es mi sentido del humor y que yo así soy y que muy gracioso y todo. La realidad es que es groserón el señor. Es corriente. No, mira, ni siquiera llega a ser grosero. Es corriente y vulgarito. Voy a decir por qué, Filip. Porque en primera, el señor ya nos guste o no, ya es un abuelito, ¿no? Ya es un señor de la tercera edad. Número uno. Es abuelo de este caso de Frida Sofía, ¿no? ¿Tú qué esperas de tu abuelo, no? De una persona de esa edad. Bueno, pues lo único que esperas es el apoyo, la sabiduría, la experiencia que te ayude a resolver los problemas que tienes en este caso con tu mamá. O que te dé un buen consejo, ¿no? Con un rato que pisiques con tu abuelito, bueno, pues algún buen consejo saldrá y te hará sentir por lo menos mejor o menos exaltada o algo, ¿no? Yo creo. Pero, fíjate, es tu abuelo. Igual se puede enojar contigo. Igual puede decir que estás muy mal, que estás haciendo un berrinche, que eres una mujer caprichosa, que eres grosera. Lo que quieras te lo puede decir, ¿no? Pero salir entre sus frases. En primera, decirle que es una pendeja con todas sus palabras. Luego decir que es una mujer que ya está muy, muy grandecita, que ya es treintona y que ya tiene suficientes pelos allá. Oye, y no es la primera vez que dice esa vulgaridad este señor. Cada rato que habla de, no sé por qué, tiene esa obsesión con Frida Sofía. Pero, pero es con la nieta, este, yo, yo esas frases no las, no, no se las he escuchado con alguna otra mujer. Solamente es con su nieta que se las. Ni con Alexandra. A Frida Sofía siempre le saca lo de los mentados pelos. Siempre, siempre. Y, 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 ¿qué crees? Yo, desde que yo recuerdo fue a partir de que Frida estuvo en la, en la portada de la revista Playboy, pues obviamente hizo, hizo fotos sexy y sensuales y mostró partes. Y a partir de ahí siento yo que don Enrique como que se fue mucho por el rollo de que, no, pues ya está bien buena, si ya tiene pelos. Pues no lo dices, porque yo en, yo en sus comentarios eso le oigo al señor, un señor morboso. Morboso. Suercón. O una cosa horrenda, que, que mira, tener un abuelo así mejor no tener nada. Qué, qué pena con Godínez. O sea, es una falta de respeto. Esté bien o esté mal Frida Sofía, tenga o no tenga razón, es una falta de respeto a Frida Sofía. ¿No? Porque su abuelo nos guste o no nos guste y le guste a ella o no le guste, es su abuelo. Pero bueno, además ya le conocemos al señor que también es homofóbico. Bueno, el señor es un espantado de primera y uy, se meten todas las, todos los pleitos y él quiere salir siempre como el que tiene la razón. Que se acuerde cuando le pegaba a doña Silvia Pinal. Que se acuerde cómo se emborrachaba. Que se acuerde todas las fregaderas que anduvo haciendo. Eso es de un hombre, hello, que alguien le recuerde al señor que ya está bastante grandecito y con muchos pelos, como para que pudiera entender y aceptar que no fue ningún santo, como para que ahora venga a decirle a Frida, no más porque, porque no está de acuerdo con la mamá que es una pendeja y que es esto y que es lo otro. Ay, no, 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 qué viejo tan feo. Y aparte ya ni canta, señor. ¿No lo hice en una cosa que lo invitaron ahí a grabar de lo de la pandemia? Y tenía que decir una frase, Filip, una palabrita. Y desafiñó. Y se ahogó. Ay, no. No, 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 qué horror. Yo lo vi una vez precisamente en un concierto con Alejandra y lo hizo muy bien. Cantó bastante, bastante bien. Y fíjate, fue muy chistoso porque fue en el Auditorio Nacional y en la parte de abajo estaban todas las personas adultas y se veía muy chistoso porque las cabecitas blancas, ¿no? En la parte de abajo no llenó. Y ya en la parte de arriba pues estábamos obviamente los que en ese momento éramos más jóvenes, éramos más chavos, pero pues los que nos alcanzaba para pagar boletos de arriba. Y los señores que ya les alcanzaba en la parte de abajo, cante y cante tu cabeza en mi hombro y este payasito y todo eso. Cantó muy bien, pero te estoy hablando ya de hace bastante, bastante tiempo. Ay, hace 20 años, Filip. Sí, no, actualmente ya no. No, no, tú no. No, y qué cabeza, con esos modos, peor. Pues entonces resulta que ya salió este señor. Pero además, pues ahora resulta con que están diciendo, por lo menos ayer lo dijo eso Gustavo Adolfo Infante, que van a demandar a Frida Sofía de la oficina de Alejandra Guzmán. ¿Tú puedes creer esa tontería? Pues sería más tontería, pero sería más tontería que la mamá avalara la demanda. O sea, puede que de la oficina quieran o tengan la intención, pero si ella avala esa demanda, pues imagínate aquí si ya hablas de pleitos en serio y de que se van a saber y a conocer muchas cosas que a lo mejor por muy, muy molestas que estén ambas, a lo mejor hasta ahorita no han sacado. Pero ya en un caso de esos millones ya se van a ir todo, todo, ahora sí que con todo. Todo contra todo, claro. Sí, 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 sí. No, ojalá no sea eso porque. No, pero independientemente eso de que entre padres e hijos se tengan que demandar y eso, o sea, ya, ya, ya es locura. Pero supuestamente la demanda es porque Frida Sofía le dijo a los empleados o a los asistentes de la Guzmán, les dijo rateros, que porque el dinero del que hablamos nunca le ha llegado a ella, ¿no? Lo que es lo que platicábamos ayer. Ajá, ajá. Entonces, bueno, a fin de cuentas, en lugar de pensar en demandar, ¿por qué? ¿Por qué no lo que dijimos ayer? Sales y lo aclaras y demuestras que si has depositado un dinero o para lo que sea, ¿no? Ya sean los 12 mil dólares, sea lo del mantenimiento, o sea, y ya, y ya dejas claro que nadie es ratero y punto. Pues sí. Pero siento que más bien como que le quisieron poner como un estate quieto a Frida Sofía. Y mira, lejos de ponerle un estate quieto, la ponen más a la defensiva, porque así es ella. Y está bien también que no se deje, porque imagínate si a la primera se espantara. Pero, pero fíjate, ya, ya en el caso muchas veces de los, de los artistas y ellos que se manejan con banda y el representante y el de la disquera y el de la promoción y el de la no sé qué y el de la no sé qué, están rodeados de mucha gente, ¿no? Y si ellos ya vieron que a lo largo de los años esto les ha traído complicaciones, porque pues obviamente las comunicaciones que tienen ellos, ella con su hija, pues ya llegan como el teléfono descompuesto, ¿no? Alejandra dice una cosa y como se lo hacen llegar a la otra, pues ya es de una manera muy distinta. Si ya identificaron eso, si ya saben que por ahí va el pleito, quitas a toda la gente y ya tienes una comunicación directa, ¿no? Persona a persona, pero se mandan a decir, pero se mandan a escribir, pero los comunicados, y creo yo que también que ahí viene parte del problema. Salió Alejandra Guzmán haciendo un video también, para empezar, vela, ve que mal se ve. Sí. Salió en ese video para decir que su mamá está bien, ok, se agradece, pero a ver, que alguien le avise a Alejandra Guzmán que está en boca de todo mundo desde el martes y que en este video debió haber aclarado lo que ayer también lo dijimos a través de un video, aclarar lo que estaba pasando y dejar todos los tiempos claros, ¿no? Y de una vez, si no puede comunicarse con la hija porque no le acepta las llamadas o lo que sea, pues a través de un video le mandas decir lo que está pasando, lo que piensas y lo que quieres, ¿no? Que lo mismo hace Frida. Nada más salió hablando de lo de la mamá, muchas gracias, que nunca entendí ni para qué, ni cómo, ni por qué. De hecho, doña Silvia ya ni nos acordábamos que estaba... Estaba convalesciente. Estaba convalesciente. Y se acuerdan ustedes que yo les conté justamente la semana pasada, o no esta semana, fue el martes les conté, que yo había tenido contacto con el doctor Jeremías Flores y que me entregó hasta documentos y demás en aquellos años, dos mil, dos mil diez creo, y que los documentos que venían de la demanda decía de los problemas que tenía Alejandra Guzmán. Bueno, pues ya encontré, ya encontré estos documentos y dice, fíjense, les voy a leer, dice, la valoración médica la realizamos, esto dice la demanda que en ese momento contestó el doctor Jeremías Flores Alejandra Guzmán. Dice, la valoración médica la realizamos en las instalaciones de la clínica Valentina Valle, de la colonia del Valle. Dice, donde a dicha paciente se le realizó un interrogatorio clínico y una exploración física, durante la cual se le explicaron diversos procedimientos cosméticos con la finalidad de mejorar la cosmética de sus glúteos. Pues dicha persona, por sus actividades laborales, su estilo de vida, hábitos y dependencia a diversos tóxicos o sustancias, dice, psicotrópicas, había sido diagnosticada como toxicómana. Dice, con antecedente de cáncer mamario y farmacodependiente. Dependiente. Datos todos que fueron integrados debidamente por el suscrito en la historia clínica levantada a la que hoy se dice ofendida. Entonces, imagínense de qué estamos hablando. O sea, repito, cuántos años van y con este tipo de problemas de Alejandra Guzmán. Ahora, todo el mundo se ha venido echándole tierra a Frida que no es posible y que diga eso y que haga eso. Oye, como lo hemos dicho y principalmente yo que siempre diré puras cosas buenas de mi madre, ¿no? Y como tú, Filip, igual. Pero yo no me quiero imaginar cómo será la vida teniendo una madre con esos problemas. Porque al final, que cuando nació Frida, la que ya tenía problemas era Alejandra Guzmán. ¿Estamos de acuerdo? No nació Frida Sofía con problemas. La que tenía ya problemas era Alejandra y no los dejó. Pero tú te imaginas como hijo que normalmente nosotros los hijos andamos presumiendo a la mamá y sentimos la protección de la mamá y que si queremos que nos mimen y que nos hagan el postrecito o el juguetito que vamos a llevar a la escuela o que nos lleven a comprar el traje para un evento o lo que sea, siempre ahí estamos con la mamá, ¿no? ¿Tú te imaginas tener una vida con una mamá que en lugar de que te ayude a lo mejor a hacer tu tarea a la vez que se esté drogando o que esté bien borrachota o que esté allá metida con hombres o que esté haciendo de seguro y medio, independientemente a que en el escenario sea un éxito y todo el mundo la adora y la quiera. Estamos hablando de la relación madre e hija. Oye, también, y di que no está peor Frida Sofía. Es que sabes qué pasa también, mi George, fíjate. Hasta qué punto o hasta qué grado deben haberse salido de control las cosas que Frida pudo ver una realidad, ¿no? Ella se da cuenta cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque si ella desde prácticamente el embarazo de Alejandra, desde su infancia, su niñez, para ella ya fue un estilo de vida muy normal y muy natural. O sea, a lo mejor hoy, si alguno de nosotros llega a ver a uno de nuestros padres, ¿no? Drogándose o haciendo cualquier otra cosa. Bueno, puede ser un shock tremendo, ¿no? Muy, muy fuerte. En el caso de Frida no lo creo porque finalmente ella, para ella ya era algo habitual, algo normal, algo de todos los días. Claro, se acostumbra a eso. Y sin embargo, sí llegó el momento, mi George, en el que todo eso le hizo ruido, en el que todo eso le brincó y dijo, algo no está bien, algo no está padre, ¿no? Y entonces yo creo que fue algo tan fuerte y algo tan, 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 tan grave que la hizo reaccionar y que la hizo decir, ah, mi mamá sí es cierto, se droga. O sea, ya no lo vio como algo normal, ya no lo vio como algo natural. Porque para ella pudo haber dicho, ah, pues sí, pues eso lo viví desde que era chiquita. O sea, pues qué, cuál es la novedad. Yo también le doy a entrar bien a gusto. Y acuérdense que en algún momento la agarraron haciendo desfiguros en el departamento, tomada y todo, lo mismo. Y creo que... Pues no, cuando se quería ventar del departamento. Marihuana o algo así, ¿no? Sí, marihuana, marihuana y se quería ventar del departamento. Se quería ventar. Pero, mira, todos dijimos, esa niña está mal y cómo se atreve y no sé qué. Pero ya, si te pones a escarbarle, oye, de verdad, antes no está peor. Sí. Porque podría estar metida hasta el hoyo en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, tú dijeras, pues nada más mi mamá es la que salió mal, ¿no? Pero ni tener apoyo de nadie. Cuando sale tu abuelo, te dice fregaderas, pues peor. No, pues no me ayudes, compadre. Pero... No, pues no me ayudes, compadre. 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 Gracias.